El aprendizaje es lo que permite a los seres humanos alcanzar su máximo potencial físico y mental en lo personal y en lo social. Con responsabilidad y orgullo, la doctora Blanca Indacochea Ganchoso asumió ser rectora de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, junto al doctor Cristian Cañarte Vélez, vicerector académico. Confianza que les brindaron los docentes, trabajadores, empleados y estudiantes. Asumiendo ese compromiso que radica en servir a nuestra alma mater en todos sus aspectos educativos, porque es el núcleo de desarrollo y progreso de la zona sur de Manaví. El mundo se enfrenta a múltiples retos y somos parte de esta lucha. A través de nuestra participación institucional, creamos un plan de vacunación para cuidar la salud e integridad de los estudiantes. El mismo que fue apoyado por el Distrito de Salud, poniéndonos a disposición 4.000 vacunas. Conscientes de que la prevención es fundamental, creamos un plan de retorno progresivo, dándoles vida a nuestras aulas que por dos años habían estado abandonadas, por las circunstancias que hasta el momento vivimos. Firmamos 26 convenios de cooperación institucional para prácticas pre-profesionales y vinculación con la sociedad. Somos parte con Business Development del proyecto de mejoras de condiciones socioeconómicas para las familias de la provincia de Manaví, que consiste básicamente en mejorar sistemas agroforestales a base de café. Se han realizado 16.880 capacitaciones programadas por las carreras y otras áreas en diferentes temas específicos, llegando a escenarios permanentes en zonas urbanas y rurales. Continuamos avanzando con el área de educación continua y secadel, en Santana, Puerto López, Paján, San Vicente y Jipijapa. Fuimos parte del foro de reactivación productiva de Manaví, donde se vinculó al pueblo montuvio ecuatoriano. Por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, acreditamos por segunda ocasión la UNESUN como espacio de innovación en calidad de innovadora. Aperturando los campos universitarios, siendo algo que se esperó durante mucho tiempo, convirtiéndolo hoy en una realidad de los cantones de San Vicente y Paján. Vinculamos programas internacionales, culturales y deportivos. Donde recibimos aproximadamente a 150 artistas, integrando a los diferentes artistas locales y estudiantes de nuestra universidad. Contamos con docentes altamente calificados que realizan sus pasantías de investigación a nivel nacional e internacional. 340 artículos científicos avalan nuestro trabajo durante el periodo P1 y P2. 61 docentes se encuentran realizando estudios de doctorado. Contribuimos con 36 becas y ayudas económicas para su preparación. Logramos la contratación de docentes de nivelación e inglés que desde ya son parte de la nómina de docencia UNESCINA. Articulamos la docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Brindamos la oportunidad de que los profesionales se sigan preparando a través del Instituto de Postgrado, que hoy por hoy cuenta con nueve maestrías, entre ellas educación, administración pública, agropecuaria, ciencias de laboratorio clínico, tecnología de información, desarrollo local, gestión de cuidado, manejo forestal sostenible, gestión ambiental. Porque la UNESUM crece cada día más. Somos 10.962 estudiantes de las diferentes provincias ecuatorianas. 13 carreras disponibles. Hemos contribuido con 801 becas y el 100% de nuestros estudiantes cuenta con una póliza de seguro. Durante el segundo periodo académico, nos reactivamos con las graduaciones presenciales, donde 626 estudiantes son parte del perfil profesional que proyecta la UNESUM. Realizamos el mantenimiento en infraestructura, aseguramos a nuestros funcionarios y equipamiento, gestionamos el incremento de presupuesto que requiere nuestra alma mater. Vamos por más UNESUM, porque nos proyectamos a repotenciar espacios acordes a las necesidades del estudiante. Construiremos aulas, mejoraremos los laboratorios conforme a los nuevos cambios tecnológicos. Ampliaremos la oferta académica pregrado y posgrado. Vamos por más UNESUM, porque somos y seremos la universidad del encuentro. Nuestro compromiso es la UNESUM, la UNESUM y sus creces. ¡Viva la UNESUM! ¡Viva!